Regresa a los leones a ocupar su puesto, a darle la fuerza que necesita este equipo, los músculos, las ganas, la pijonería al mil por ciento, Rafael Mauchosuka. Regresa por favor Rafael, Rafael, Rafael Mauchosuka, Rafael, tú vienes contento, vienes feliz, no estamos felices de verdad que estés acá, pero Rafael coméntanos qué pasó, cómo te has sentido en estos días, que has aprendido, para toda la gente que nos sigue, toda la gente que nos ve. Yo quiero hablar así por cosas que ustedes no ven en cámara, fue difícil demasiado para mí, estar mirando a ustedes, jugando, yo jugaba dentro de mi sala, mirando todo. Quiero agradecer y pedir perdón a mi equipo, agradecer a Jaco, que de verdad es un capitán, me dio muchos consejos ahora por detrás de cámara, habló lo que tenía que escuchar. Bueno, y aprendiste, esperamos de verdad que hayas aprendido, porque yo creo que la próxima vez la sanción va a ser un poquito más drástica, Rafael. Puedes volver a tu podio, esos son los leones señores, completos. Y a pedido de todos los fans de Esto es Guerra, vuelve para el equipo de Las Cobras, un fuerte aplauso para Alondra. ¡Ahí nos vemos Alondra! Alondra, va a saludar al equipo de Las Cobras, que tanto la hemos extrañado y tanta falta nos ha hecho. Ella no se ausentó por alguna falta, sino porque tuvo una pequeña lesión. ¿Cómo estás ahora Alondra? Bueno, estoy totalmente renovada, igual, cuidándome el tobillo, pero dispuesta a dejarlo todo por mi codrito de Las Cobras, que las he extrañado a morir. Muy bien Alondra, y así los equipos están completos, van a pasar al podio y empiezan a jugar, y empieza esta recta final de Esto es Guerra, de esta tercera temporada.